¡Hola! ¡Buenas tardes! Soy Aves Serrano, adaptador y director de Matilda. Muchas gracias a todos por venir. Matilda es uno de los mejores musicales de las últimas décadas, sin duda, también de los más exitosos. Lleva 12 temporadas interrumpidas en Londres y es para, como productora y para mí como director, yo creo que es un paso adelante en la producción y la dirección de teatro musical. Porque es, sin duda alguna, el mayor reto que hemos afrontado hasta el momento. Mucho más complicado que otros musicales que se han podido ver aquí en los últimos años y no me olvido de Billy Elion. Porque de verdad que Matilda es otra cosa como iréis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!